A Zanuy, un pequeño pueblo de Huesca con menos de 300 habitantes, puso ayer en marcha todos sus recursos técnicos y organizativos para recibir a un visitante tan popular, tan querido, como el que fuera vicepresidente del gobierno, Teniente General Manuel Gutiérrez Mellado. Los habitantes de este pequeño pueblo orcense de la comarca de La Litera prepararon con entusiasmo la que había de ser la apertura de la séptima semana cultural que organiza la villa durante las fiestas en honor de San Sebastián. El motivo, la prevista asistencia del Teniente General Gutiérrez Mellado, quien fuera vicepresidente del gobierno y ministro de defensa durante la era Suárez, para hablar sobre las fuerzas armadas en la transición. El acontecimiento desbordaba la capacidad de A Zanuy para albergar este tipo de actos, por lo que hubo que habilitar horas antes un almacén de grano y convertirlo en improvisado salón de conferencias. Allí, Manuel Gutiérrez Mellado, quien iba acompañado con el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, Santiago Marraco, fue recibido con muestras del reconocimiento popular. Manuel Gutiérrez Mellado, quien previamente había sido presentado por el periodista de televisión española Manuel Campo Vidal, no quiso durante la conferencia y posterior coloquio abordar temas políticos de actualidad por su cargo como consejero de Estado. Pero no rehusó referirse a los malos momentos de su mandato, entre los que lógicamente destacó la noche del 23 de febrero, aunque también afirmó vivir momentos tristes cuando algunos de sus compañeros de armas pretendieron instrumentalizar políticamente los actos terroristas. Para mí esos han sido los momentos más tristes, de que delante de compañeros que uno quería mucho, o de un guardia civil, o de un guardabosque, o de un simple español, que está usted delante de ese cadáver, y le dice usted al pater, como yo le decía, y le dice usted por él, que es lo que le vale en este momento si de verdad somos cristianos, pues había señores que pretendían hacer lo que habían hecho cuando había el régimen anterior, sacando a ministros y abollando coches, gente de uniforme. Y a mí no me abollaron el coche, ni me sacaron por una puerta falsa. Gutiérrez Mellado expuso también durante la conferencia las que fueron sus ideas básicas durante su etapa como ministro de Defensa, a partidismo de los militares, dedicación exclusiva, información desde la base y la cúspide militar, y libertad de expresión, entre otras.